Saludos a mi familia 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 Ray Cox Victor Boa But most of them, any organ player that you could name in Panama, they were right here. Sagi used to play here? So I give away occasionally. So he used to have his shows here. There you go, there you go. There you go, Mr. Byron. Yes, sir. Hey. Listen to this interview. It brings back very good memory. As a matter of fact, as a matter of fact, I heard you mentioning a young organist, his name is Chacho de la Rosa. De la Rosa, that's right. He started right here. Right here. That's right. And you mentioned Mauricio Smith. And you mentioned Mauricio Smith. Mauricio Smith, Frank Andes. Yeah, Frank Andes. And you mentioned Mauricio Smith. en los cincuenta, cuarenta y nueve cincuenta en un negocio que yo tenía enfrente de esto que se llamaba el Stay Fit. Los jazz empezaba aquí a las once de la noche, entonces cuando terminaba los jazz y terminaba los nightclubs, venía todo esta gente, a veces quedábamos hasta las nueve de la mañana tocando jazz, pero esto sí fue una locura. All right, during the early years, there were mostly colored people and then the infusion came with a lot of latins, you know, they got into the picture and they really, really, really responded. That's in the airwind, the club Windsor, and then you had the Bop City, I forgot about the Bop City, that was where Kelvin is at the present, you know, Bop City. And then during the evening, you know, they start early at night and then a lot of musicians from all over these different clubs in Panama City would come over and they started jamming about midnight. Bueno, yo empecé en el jazz aquí mismo en este saber para entonces, que era el Café Chase. Esa fue la época de los cincuenta. Y nosotros llegaba con el Jam Session, ¿me explico? Y aquí se reunía cualquier cantidad de músicos, no solo panameños, sino también americanos, cubanos, todos los que están en la época o el ambiente del jazz. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya. Bueno, en el éxito de salvación, yo estaba en esa iglesia cuando aprendí a tocar la batería, aprendí a tocar los pitos, los horn, de toda clase pues, estaba un buen lector y todas esas cosas, pero después mi papá llevó una trompeta, comienza a practicar la trompeta, entra en grupos de salsa, de conjuntos de latino, entonces el primer conjunto era un conjunto que se llamaba Águilas Negras en Colón. Este instrumento, yo soy el único que está tocando este instrumento actualmente en el mundo entero, en el mundo. No hay nadie que toca melófone, ese no es un corno, es un melófone. Yo soy el único ahorita que toca música popular. ¿Y a dónde tú? En Nicaragua yo compré este instrumento en Nicaragua. Yo tocaba la trompeta y se quemó en un incendio, entonces me fui a la tienda a comprar y yo vi este instrumento en una esquina, lo compré. Nicaragua yo compré este instrumento en Nicaragua. Jazz, both traditional and progressive jazz, the vitality of the various jazz forms attracts many musicians of talent and in turn these talents enrich the musical forms in which they work. So, I think each period of jazz has something to offer. Jazz, both système, ochro, en亞, y juga Divina, y juga Lach aufboki. Jazz, bothener jazz, all the way, yж-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j. Jazz, both clarin, yj-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j. Jazz, berce, puis clarin, yj-j-j-j-j-j-j m'j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j. como la segunda, la tercera, la tercera, la tercera, la tercera. Así que la gente quería hacer un combo, y después de la muerte, la gente quería hacer un combo. Y sepulsa la noche a la semana así. Así que me dijeron, Jimmy, necesitamos un play. Y me dijeron, pero no play bass, solo tengo un play. La mejor periodo que me recuerdo es la época de club Winson. Ya sabes, teníamos un montón de jazz, pero en un año. Pero entonces teníamos la época de club Winson por cinco o seis años, en un año. El fruto, debajo. El señor Maricero El señor Maricero Porque él estaba bien respetado. Le andre a la gente, y decían a Clarence Martin, y a todos decían, y le decían a él. Le y a él a la persona, y le enseñó mucho. El máximo de todos los músicos, Carlos Martín, el director de este grupo. Bueno, yo creo que desde pequeña, porque mi familia había mucho. Mi mamá tocaba piano, mi papá era clarinete, tocaba saxofón. Y mis hermanos usaban el show green, lo mejor que había en batería aquí. Así que la música para nosotros era lo primordial. Yo empecé a cantar de todas las clases de tipo de música, porque yo cuando empecé me gustaba toda la música. Así que yo empecé como crooner casi. Bueno, al jazz yo entro con boa. ¿En qué año? Como nosotros empezamos a trabajar en el Maxime juntos. Ahí empezamos. En el Maxime yo empecé como en el 60, 62, 63, por ahí. Y empezamos a, yo empecé a cantar jazz con boa. Bueno, había bastante en el, en el, había un club que se llamaba Le Marron. Y empezamos a, yo empecé a cantar jazz con boa. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al grupo nacional que va a alternar en esta bella noche de miércoles 16 de octubre. Vamos a recibir a Dani Clovis y su latin jazz. Porque mira, el latin jazz cada uno tiene su estilo en el latin jazz. Por ejemplo, yo estoy tocando latin jazz. Yo toco jazz y tú sientes el latino también, ¿no? Pero yo siempre cambio el ritmo mío. Tú estás escuchando, yo comienzo por ejemplo con jazz. Después yo, en la mitad del número del jazz, yo metí mi latino. Pero entonces yo termino con el jazz, ¿no? ¡Gracias! 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 Yo estudié música con mi papá, Félix Leonardo Wilkins, músico de orquesta. ¿De qué orquesta? Pain and his ambassador. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me fui a Estados Unidos en 1967. Apenas llegué a Estados Unidos, toqué primeramente con un panameño, Carlos Garnett. Por Carlos Garnett fue que yo llegué a tocar con Willy Bongo. Trabajé con Bongo Santa María. Trabajé con Count Basie. Y después me cansé de estar viajando tanto en aviones, porque por cada toque que había, había que viajar en aviones. Y yo le tenía mucho miedo a los aviones. Entonces yo me cansé y me quedé en Nueva York. Indecido. La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo cantando siempre con los amiguitos, en la escuela. Me acuerdo una vez que en la iglesia, en lo que llamábamos catecismo, que era el Sunday School, gané un premio. Estaba bastante pequeña, así que desde... Yo creo que eso es un don que me dio Dios, porque mi papá... El jazz, fíjate que a mí siempre me gustaba escuchar a las cantantes de jazz americana, entre ellas Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan y Nancy Wilson. El jazz, fíjate que a mí siempre me gustaba escuchar a las cantantes de jazz, Yo cantaba en la casa con los discos, ¿no?, de ellas, y entonces fui a hablar con Víctor Boa. Entonces empezamos a trabajar juntos en el Windsor, en el Club Windsor. Pero qué pasa, que como mi repertorio en inglés era un poco limitado, yo tenía dos temas, y yo cantaba, en cualquiera parte que me contrataban, así como la primera dama del jazz, siempre cantaba Lullaby of Birdland y Bye Bye Blackbird. Canté un pedacito. Acapella. Ay, acapella. Canté un pedacito. Ay, lullaby of Birdland, that's what I always say when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtledoves, bill and coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. No, 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 no. Los oriundos de la antigua zona del canal, y ahí naturalmente había una gran influencia del jazz. Al no encontrar más campo de desarrollo en Panamá, no, esos músicos llegaron a su tope en Panamá. Panamá ya no podía ofrecer nada más a ellos, entonces todos empezaron a emigrar a los Estados Unidos. De Panamá salieron grandes talentos que fueron a integrar grandes agrupaciones en los Estados Unidos. Panamá salieron grandes agrupaciones en los Estados Unidos. Por ejemplo, mi papá era flautista de la orquesta clásica de Colón. Entonces él me llevaba a los ensayos cuando tenía poca edad, ¿no? Y él sí, él me enseñó un poquito de flauta a esa edad y así. Pero siempre he oído música clásica y mi primer trabajo fue con la banda de bomberos de Colón. Y tocábamos música clásica. Bueno, la primera vez que yo toqué jazz, o un solo de jazz en público, fue en el Squared de Colón. Bueno, yo fui a los Estados Unidos de curioso. Yo había ido en el 57, volví en el 59. Y entonces en el 61, apenas llegué, llegué un martes y el miércoles fui al Palladium. Allá en el Palladium me conocía Vicentico Valdés, a quien acompañé acá en Panamá, y me invitó a tocar. Y en el Palladium, que era el lugar más famoso del mambo, cha-cha-cha y eso, y la gente bailaba como si fuera un show. Entonces todo el mundo paró de bailar para venir a ver quién es el que estaba tocando. Se rodearon así porque... Sangre nueva, ¿no? Con Charlie Mingus, Thad Jones, Mel Lewis, banda grande, ¿no? Con Clark Terry. Todas estas son bandas grandes de jazz. Con Frank Foster. Con Sonny Stitt he grabado. Y grabé también con Dizzy Gillespie. Mi papá se murió cuando yo tenía nueve años. Y mudamos donde tuvimos, donde vivimos, en la ciudad de Colón, a vivir con mi abuelito. Y yo tenía un... ¿Cómo se dice? Un uncle. Tío. Tío. Que para mí era... Eño. He was a genius. Que se llamaba... Claudio Aywood. Claudio Aywood. El recuerdo hace años cuando se llamaba a Panamá. Se llamaba a mambo de acá. Pero nosotros llamábamos algo más. Había que vimos en el canal de jazz en Panamá un tiempo hace. Now, today, I think people will call it, people will recognize that Panama, I've been playing jazz because we have a thing called today, uh, the phone is disturbing me. The thing called today, we call it, we call it contemporary jazz. And the reason why you consider Panama, there's a Panamanian jazz is because we have been playing that type of music because of the Spanish influence. Eso es como un boleto. ¿Has escuchado lo que sucedió? Si hice eso hace 10 o 15 años, alguien podría escuchar y decirle, eso es bueno, es un boleto. Puedes traerlo a los Estados Unidos, y obtendrán la playa. Se llama música contemporánea. I was born in Panama. Silver City. Silver City, it doesn't exist anymore. And I went to school. Yes, I sang in Panama, yeah. Where? I used to sing with the Egbert King. I started out really at radio. It was C-O-P, right? And after that I started working with Egbert King's band. Then I worked with Bray Antwine. And I also worked with Victor McDonald's band. I also worked at the Panama Hotel, El Panama, with Clarence Martin's band. And I also worked with Carol Graves. Carol Graves at the Maxon was a nice little jazz club in Panama City, right across from the hotel. I worked there also, sang there. I came here in 1957. I left Panama around 1952. And my first instrument was a ukulele because I thought I'd be a calypsonian. But I was always interested in being a musician. In Panama, whenever someone took a solo, you know, this was always jazz, and there was always room for the music that I heard back in Panama. Whenever someone took a solo over the rhythm section, they were improvising. If it wasn't to learn solo, but I'm sure they were improvising. And this to me is the jazz that was done in that particular area. I worked also in Carlos Garnett's band. I've been part of a group with the Mr. Carlos Garnett in New York City. So he was not a musician for saying that he wanted to play music. He was just like the music of himself. Because he always stood up with an instrument. He never saw it without the instrument. He never saw it without the instrument. And I was like, 만들어. This was great. All right, that's me. Sorry. S наверное, careful. Go for it. That's hard. My best friend ever did work on in the makeniza. His hypocrisy is a little too. y ha tocado con todos los grandes con miles davis con muchos otros en el verano del año 74 teníamos un contrato en el village gay y para que uno llegue al village gay tiene que ser buenísimo y y y Más en Panamá en 1955 y mi familia cambió aquí cuando era 4 años. Empecé a tocar música en las escuelas públicas de Nueva York. Mi padre siempre tenía piano en la casa y siempre estaba comprando y jugando el piano. Cuando nosotros teníamos nuestro ensayo aquí en Brooklyn, Santi era Chiquillo así creciendo, oyendo nuestra música, oyendo nosotros en el ensayo y parece que él le votó la dirección del jazz. Él obtuvo mucho de nosotros en nuestro ensayo porque practicábamos, tratábamos de crear como una nueva forma, combinación de música nuestra, paramedia, música con la influencia cubana en combinación del jazz. Yo tengo tres libros en mi propio nombre, en un label europeo llamado Freelance. Y ahora tenemos este grupo llamado Panamaniacs. Tenemos Danilo Pérez, quien es un gran joven pianista que trabaja con nosotros. Él es de Panamá. Bueno, desde muy pequeño yo fui estimulado por mi padre, con unos bongoses que me regaló él y a los siete años decidí estudiar el piano. Yo siempre, cuando pasamos por el conservatorio yo me acuerdo que él decía a mi papá, yo quiero estudiar ahí. Ahí anda, yo quiero estudiar. Mi meta es que llegar a un punto donde yo pueda estimular a los demás músicos que están aquí, que de una manera u otra ven estas cosas tan, tú sabes, que son como muy lejos y en realidad no son. El único lugar en el mundo que yo he oído ese tipo de cosas de tambo jazz es en Panamá. Si uno tiene que resaltar los valores es resaltar los valores de uno. Víctor Boa, él ha sido él mucho tiempo atrás estaba ya empezando ya, o sea, él tiene mucha responsabilidad y la gente no se acuerda de las cosas así que esa fue la idea de recordar a la gente mire, este tipo estaba aquí de hace mucho y es panameño. Sí, el primer conciente que toqué en el, en el déjeme recordar en el Teatro Nacional en verdad en ese momento fenomenal, fenomenal. y de composiciones, Víctor. Ah no, estoy, tengo 5, 140 y pico composiciones, sí, sí lo que pasa es que no lo tengo editada y toda esa cuestión y tú sabes que hay que tener un poquito de lana para hacer eso, ¿comprende? Pero de composiciones estoy a menudo, ya de mente pues es una composición tratando de no estar en la línea de nadie porque ya no sería, sería plagio entonces eso no conviene. Gracias. 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 Lo triste de esto es que no tenemos suficiente Choló Pérez porque se nos van a ir los Bat Gordon se nos van a ir los Víctor Boa los Roblex en un momento dado y yo ahora mismo no me siento o no veo aquellos jóvenes que estén interesados en ocupar las posiciones de un Víctor Boa un Bat Gordon tenemos Choló Pérez Ibrahim Merel Eduardo Irving y unos cuantos más pero necesariamente es importante es imprescindible de que haya reemplazo y yo creo que el reemplazo puede salir de los colegios. Choló Pérez y yo creo que el reemplazo Gracias por ver el video.